Yo no merezco este honor de ninguna manera. Y además estoy debiendo al profesor Mañay. El honor que me hizo a mí cuando me invitó hace unos cuantos años atrás a ir a ensayar con la orquesta Intertango en la ciudad de Fregüentos. Muchas gracias, maestro. Por supuesto no hay ensayos, o sea que puede ser que haya alguna falla, pero encantado. Además me acuerdo del autor de Cuartito Azul, que fue una estrella para el señor director Mañay, seguramente. Que en paz cance. Para María Nicolás. Gracias. 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 Gracias.